Con dos armas irremplazables, el diálogo y el sentido del humor, los artistas Fernando Llanos de México y Dick Berdult holandés presentan la exposición Contra versus Anti en el Instituto de México en España, en tiempos donde la intransigencia inunda el ánimo y la construcción de muros aparece frente al proyecto de sociedades integradas. Hicimos piezas de múltiples formatos, cerámicas, esmaltes, madera tallada, una canción, un videoclip, un cortometraje. Entonces es ahí donde realmente uno disfruta el proceso creativo cuando tienes la oportunidad de crear de la mano de otra persona que te llama la atención un proyecto específico, hecho en situ. Entonces eso es Contra versus Anti. Fernando Llanos, considerado uno de los artistas contemporáneos más activos, indicó que la idea de esta exposición surgió en Calanda, población aragonesa en la que nació el cineasta Luis Buñuel, donde vive Dick Berdult, conocido como Dick el Demasiado, artista multidisciplinario y quien produce cumbia experimental. La muestra fue inaugurada el 15 de diciembre y podrá verse hasta el próximo 10 de febrero. Para los artistas Fernando Llanos y Dick el Demasiado, Contra versus Anti, no es una negación, sino un modo de enunciar los principios que se defienden, el derecho a disentir, el arte como antídoto y la creación como forma de imaginar el futuro. Estamos en una época donde la globalización y donde el traslado del ser humano pues hace que muchas ideas se confronten, ¿no? Y pues hay gente que piensa que cuando las ideas chocan lo más sano es poner un muro, gente muy estúpida, y hay gente que creemos que no, que hay que propiciar pues como el intercambio de ideas, el diálogo, el humor, como una salida para poder encontrar otra manera de relacionarnos en lugar de chocar y sacar chispas, ¿no? Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex.